ya ya puedo robar más fácil es por eso esta es la materia urt uno más tiene un nivel y además ya está al máximo nivel traigo dos niveles que estoy desaprovechando fíjense 22 espacios mi modo voy a tener que estar desperdiciando de estos dos espacios voy a usar el mapa ubicación del objetivo yo creí que ahí estaba el monstruo el rey sapo y 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 creo que es más fácil robarle cuando esté en el suelo y y y y no le pude robar nada ahora y o y y y y y y y y Para curarme. Ay, porque si encuentro el rey sapo, va a oler gorro. Ay, se alcanzó a parar. Y no alcancé a... Quería usar... No, digo, no le alcancé a... No alcancé a usar el poder. Ah, y aquí ya es el rey sapo. Ese debe de ser el rey sapo, el... El negrito que está ahí. Así que... Lo que voy a hacer es... Para farmear... Me voy a regresar. Me voy a curar. Y aparte falta que esté bien bravo este mono. Así que por si las dudas... Quiero ir por aquí. Ay, no manches, creo que voy por el otro lado. Voy a ir por dos lados. Uno por aquí. Y uno por allá. Y por el otro lado que hay... Ah, quién sabe. El caso es que me quiero ir a curar. Sí, voy bien, creo. Y el rey sapo también debe estar saliendo por las reacciones que tuvo el macro reactor. Esos se llaman spin, pero ellos les pusieron rey sapo. Y falta que... Haya pensado... Ah, le voy a tener que bajar la canción a... Nomás así bajándole el sonido. Es más, se lo voy a quitar. A ver, suena pues canción fea. Nada más así... No deja de sonar... La canción fea esa. Entonces... La banca. Ahí está. Y ahora sí que ya... Me cure. Y ya recuperé el ether. Ya voy a poder atacar bien al sapo este. Bueno... Supuestamente... Esta... ¿Es un Moguri? ¿Es un Moguri? Es una ciudad muy famosa. Ay, espero que esa canción... No me salte de este doctor. Entonces... Decidió abrir su Shop of Wonders. Es cierto, Kupo. Yo abrí una habitación... Para dar la felicidad... A los slums. Como los Moguri. Y lo sabes... Solo las personas... Con los más pobres... Pueden verlos. Oh... ¿Estás hablando de mí? Bueno... La magia de Muguri no es perfecta, Kupo. En cualquier modo... Los Kupos creo que... En algunas ocasiones... No hablan el idioma de los humanos. A ver... Tarjeta de Bazar Moguri. Ok... Nomás hay una. Ah... Bueno... Ya la compré. Si te encuentras los Moguri... Puedes gastarlos aquí, Kupo. Entonces, Moggi... ¿Qué haces con los Moguri que te damos? Oh... ¿Sabes qué? Los uso para hacer todos felices. Esa es la responsabilidad de todos los Moguri. Claro... Es curioso... Justo como el Moguri. Sí. Hey... No te parece que hay una caja para un jardín, ¿sabes? Claro. El Emporium tiene todo para buscar. Bueno, la vamos a comprar a ver si... Deja de sonar... Porque... Nuestra... ¡Wow! todo la llave no manches todo aquí vale medallas de Moguri emblema noble que simboliza la ayuda de quienes están en apuros hasta ahorita me di cuenta que hubiera comprado esto tomo acerca de los misterios esotéricos del planeta y ahora me quedé sin debí haber comprado los tomos en fin lo que significa que puedo traer felicidad a un montón de personas que batalla no voy a sonar 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 entonces al parecer voy a estar encontrando a ese niño que vende como usar mejores poderes pero yo los desperdicié en intents bueno voy a cambiar este por por este quieres transferir si transfíralas y ahora para no estar batallando me acuerdas de armas y no me gusta estar batallando en defensiva por favor ya todo está en automático fija también ahora las materias pero le tengo que quitar estas quitar y quitar botas ágiles botas diseñadas para que nada pare ni rentice el portador protege el estado freno y paro muy bien baño tempranero chalque ayuda al portador a prepararse para el combate permite comenzar el combate con la barra btc parcialmente cargada wow protege los defectos curativos potencia los defectos curativos recibidos cuando se cuenta con un 25% o menos de vitalidad wow insignia salvavidas le voy a poner este no hay no hay una que me de más que era lo que quería ver este da dos más despacios pues para ponerle más materias este le voy a poner y ahora si voy a poner clarividencia una vez por combate permite usar clarividencia consumiendo la barra límite y que da clarividencia esta era la que tenía antes aumenta la magia el aumento máximo es de 100% al engastar más de una tenía estas dos aumenta el pm y aumenta creo que también tenía la vida aumenta la magia el aumento máximo de 100% traumatúrgica pm magia y a ver curación beso creo que no es necesario que le ponga eso que traiga una de ah ya me acuerda que no se me olvide ponerle la de viento es esta la eólica bien electricidad cuando tu me miras material elemental combo mágico que más que más que más que más le pongo pues esta para curar los estados alterados y a cloud tiene la de suerte y la de análisis y le voy a poner supone que compré dos de la materia oscura estoy seguro que compré dos de la materia no no porque estaba carísima de francia entonces cuál compro no pues ni modo materia y las materias y las materias que tenía era la de suerte y y una de análisis ya pues ya es ya es casi casi a fuerzas que le tengo que poner estas ya gasté mucho tiempo en el menú vámonos entonces en resumidas cuentas ya traigo todo el maná si y ahora si espero que me vuelvan a salir los enemigos y así pueda ah ya no salieron es un robo hubiera sido bueno que hubieran salido por eso me regresé también una pocioncita eso las vendí porque siempre tenía 99 ahí no hay nada vamos la pocioncita esa no de ahí vengo ah no eh si era para allá por aquí yo esperaba que salieran más personajes más enemigos y así poder farmear esa supuestamente era mi estrategia porque nos la vamos a ver con este que a este le dicen el rey sapo según ay ese ataque no me lo había hecho es que estoy tratando de evitar que ataque bueno a erris spin b este es puerco filado perco filado es el que supuestamente el rey sapo creo líder de la manada de espines que lleva una corona de juguete rescatada de algún vertedero de la barriada sus pinchos dorsales son su arma favorita pero también conoce hechizos es necesario infligirle cierta cantidad de daño para llenar su barra de vulnerabilidad es capaz de fortalecerse a sí mismo y a sus aliados por lo que se recomienda atacar antes de que lo haga pues ya lo hizo debilidad y estados perjudiciales y hielo creo que no traigo cambié el viento y pues esos son sus poderes yo quería ganarle a los débiles primero pero están demasiado fuertes wow entonces no va a ser tan fácil como yo pensaba vamos 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 probar eso de nuevo eso esto puede ser eso es lo que están los powers Necesito sacar el otro Me están correteando a mí nada más Sí, porque... ¡Ahí está! Y aparte... ¡Ahí está! ¡Ahora! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está!